Hola de nuevo, bueno mi nombre es Sherry, para los que no habían visto mis videos pues los invito a que chequen mi primer video aquí en mi canal, este ya es el segundo, esta vez este video se trata de cómo hacer rizos con nuestra plancha de pelo, la vez pasada subí uno que era acerca de cómo hacerlos con nuestra tenaza y con rulos, pero esta vez quise hacer algo diferente para aprender de las dos maneras, para hacer ondas, colochos, como querramos, porque realmente se trata más que todo de manipular con nuestras manos una vez el rizo hecho o el colocho o con nuestro cepillo para darle la forma que nosotros queremos, así que espero que aprendan un poquito de todo esto que les voy a enseñar y chequen ahorita este tutorial que espero que les guste y disfruten. Como pueden ver aquí yo tengo mi pelo completamente liso, así que va a ser un poco difícil, pero no imposible de hacerlas y lo primero que vamos a hacer es dividir nuestro cabello en secciones, yo tengo muchísimo pelo así que tengo que hacer muchas divisiones, pero es como nos resulte más cómodo a cada quien tomarlo y empezar a hacer nuestros colochos o rizos. Vamos a tomar un cabello de como queramos de ancho nuestra onda, nuestro colocho, nuestro rizo, vamos a peinarlo, vamos a tomar la plancha, vamos a pasar el pelo hacia atrás y vamos a empezar a girar y bajar y bajar suavemente. Lo estoy haciendo de manera más lenta para que lo puedan ver muy bien. La plancha debe estar bien caliente, por lo que les recomiendo que usen un protector contra el calor, porque debe estar bien caliente para que queden bien. Bueno, vamos a hacerlo de nuevo, vamos a colocar nuestra plancha arriba, ahora vamos a pasar nuestro pelo hacia atrás y vamos a girar la plancha y deslizar hacia abajo suavemente y siempre sin olvidar antes de todo colocar nuestro protector para el cabello, ya que la plancha está muy caliente y lo puede maltratar. Bueno, seguimos deslizando la plancha y vamos a seguir como girando y deslizando, pueden ver que es como un jueguito con la mano, poco a poco uno agarra práctica y al principio lo hacemos despacio y queda bien. Y listo, ya tenemos nuestro rizo, nuestro colocho. Aquí pueden seguir viendo y apreciando la manera en que vamos terminando cada parte de pelo, en mi caso falta muchísimo, así que a tener demasiada paciencia. Bueno, mientras tanto hay algunos tips que me gustaría compartirles para que sus ondas le duren mucho más. Es importante secar nuestro cabello completamente, ya sea con el secador o naturalmente, así evitaremos que las ondas se nos pongan de repente freezy y también sería ideal aplicar mousse de la mitad hacia abajo donde las haremos. Y lo perfecto es hacerla dos o tres días después de lavado nuestro cabello, ya que acumula una grasita natural que ayuda a que se nos prolongue por más tiempo. Al principio debo admitir que es un poco difícil, pero poco a poco vamos tomando práctica y cada vez lo vamos haciendo mejor. Así que el primer mechón que tomemos nos va a costar un poco y nos va a resultar medio difícil, pero ya cuando vayamos por la mitad vamos a sentir que lo vamos haciendo mejor y mejor. Y después vamos a notar cómo tomamos la práctica suficiente y ya los hacemos de manera perfecta. Y hay una cabeza más. Una cabeza más, Dios. Dios. Pueden ver una cabeza más. Ahora lo que nos toca hacer es la parte de enfrente. A mí no me gusta que me quede muy colocho, así que solo voy a ondular las puntas para darle forma y lo que vamos a hacer va a ser hacerlas a un lado, peinarlas un poco y después vamos a hacer todo nuestro cabello para atrás y vamos a hacer un partido a donde nos guste y lo vamos a mover y acomodar con nuestras manos y después si queremos pasarle el cepillo para bajarle el volumen o lo que queremos. ¡Gracias!